Puedes encontrar de todos los tipos de entrenadores en el Tinder pero aún desliz en la pantalla. Puede cambiar tu equipo. Cuando conocí a Leaño inmediatamente tuvimos una conexión. Era inteligente, gracioso e impulsivo. Le entregue mi todo mi equipo. Me preguntó si quería que mi equipo jugara como un avión. Pensé, a la bestia. Dijo que tendríamos un equipazo. Dijo que se convertirá en campeón del mundo con México. Se sentía como entrar en una película. Y luego a medio torneo. Me dijo que se iban a acabar los hubiera. Que iban a darle con todo. Pachuca 2-1 Chivas. Empate 1-1 con Querétaro. Chivas 1-3. Luego recibo estos memes. Llegó el día de ese partido. Su vida dependía de este partido. Fue cuando la afición me dijo. Que el hombre que nos iba a hacer campeones. Nunca fue real. ¿Quién es este que nos ha estado entrenando? No sabemos que tan grande es esta racha. No sabemos qué.